Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, vamos a dejar esto por acá. No, no tengan miedo porque ¿saben qué? Yo soy una brujita súper, súper buenita. Mi tía Cachabacha es la brujita mala, pero ¿saben qué? No, 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 ella no viene hoy. Vengo yo, que soy la brujita Tapita. ¿Las señores han enseñado la canción de la brujita Tapita? La brujita Tapita vivía en un tapón Con una gran escoba y un hermoso escobillón La brujita Tapita vivía en un tapón Que no tenía puerta, ni ventana, ni portón La brujita hacía brujería ¡Abra, cadabra, pata de cara! ¡Abra, cadabra, pata de cara! ¡Punch, pu, punch! ¡Punch, pu, punch! La brujita un día quiso desaparecer Mirándose al espejo dijo ¡Uno, dos y tres! Y cuando abrió los ojos no se vio, ¿saben por qué? Porque era distraída, se miraba en la pared, la brujita hacía brujerías. ¡Abra cadabra, paja de cabra! ¡Abra cadabra, paja de cabra! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Ah! ¡Gracias a ti! Esta es la escuela. Vinimos a conocer la escuela, porque además empieza, se viene el Día del Niño. Esta es la, sí. ¿Sabían que viene el Día del Niño? Yo fui la del Día del Niño. No va a pasar el Día del Niño. Para tu cumpleaños el Día del Niño, ¡qué bueno! O sea que vas a festejar por dos. Y yo fui, mano, mano, ya mi compañero, yo voy a este molicón. Mano avanti, mano avanti, cipere cipi, cipere cipi, cipere cipi. ¡Mano avanti, domini petri, domini petri. ¡Señó un idioma mío! Cipere cipere, cipere cipere, cipere cipere cipi. Mano avanti, domini petri. Sente en alta Cipiricipi, cipiricipi Mano avanti Dominipetri Sente en alta Maniche brava Cipiricipi, cipiricipi Mano avanti Dominipetri Sente en alta Maniche brava Cipiricipi, cipiricipi Mano avanti Dominipetri Sente en alta Maniche brava Cipiricipi Cipiricipi Cipiricipipi Mano avanti Dominipetri Sente en alta Maniche brava Maniche brava Maniche brava Colipa el cielo Lejos pa' afuera Y en el mes del niño Nosotros queremos contar Cómo viven ustedes Qué cosas les gustan Si se divierten en el cole Si les gusta bailar A quién les gusta bailar A mí Y además qué les gusta hacer ¿Les gusta jugar con los amiguitos? Sí ¿Tienen muchos amigos ustedes? Sí Tienes 10 amigos Tienes 10 ¿Tienes 10 amiguitos? 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 ¿Y a qué juegan con los amigos? ¿A qué les gusta jugar? Yo me gusta jugar con los juguetes Me gusta jugar mi muñeca Bueno, ¿y a vos qué te gusta? A fútbol ¿Bien? A fútbol ¿También? También a mi fútbol ¿A qué más les gusta jugar? ¿A qué te gusta jugar? A fútbol y a fútbol ¿A qué más les gusta jugar? ¿A qué más les gusta jugar? A fútbol y a fútbol y a fútbol y a fútbol? ¡Fútbol y a fútbol y a fútbol! ¿A qué más les gusta jugar? A fútbol y 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 a fútbol? Somos una gran familia, somos una gran familia, somos una gran familia. Mira a los ojos de tus amigos, dile te quiero a tus amigos. Mira a los ojos de tus amigos, dile te quiero a tus amigos. Somos una gran familia, somos una gran familia, somos una gran familia. Dale un abrazo a tus amigos, dale un abrazo a tus amigos. Somos una gran familia, somos una gran familia, somos una gran familia. Respiremos todos juntos, respiremos todos juntos. Dale un abrazo a tus amigos, dale un abrazo a tus amigos. ¿Cómo podrías resumir los deseos para los chicos? ¿Resumir mis deseos para los chicos? Y la verdad sí, bueno, la palabra felicidad entra, pero bueno, una felicidad con límites, con cuidados, no con todas las puras concesiones, porque ellos también necesitan aprender cosas. Qué deseo de los niños, un país mejor, mucha luz, que puedan crecer con el respeto que se merecen, desde el vientre de su madre, que puedan ser respetados. ¡Gracias! 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 Bueno, nosotros también agradecidos porque hayan venido a visitarnos. Los chicos los estaban esperando, les habíamos contado, además que la escuela tiene un proyecto con los medios de comunicación y con las tecnologías, entonces bueno, nos venía muy bien esta visita. Y bueno, nosotros también ya estamos entrando en clima de los festejos no alusivos al Día del Niño y sobre todo en este tiempo, en este tiempo del año, nosotros trabajamos los derechos del niño y el niño tiene el derecho a la educación y nosotros tenemos la obligación de ofrecérsela, pero también tiene derecho a ser feliz, a ser feliz, a recibir amor, a recibir cariño, a recibir contención y bueno, la escuela también tiene que ofrecerle ese espacio. Yo recuerdo siempre palabras de una colega mía, que es una maestra del turno mañana, que le enseñó Karimoy, tal que ella dice, el niño viene tres horas al jardín y en estas tres horas tiene que ser feliz, tiene que poder aprender y pasarla lindo, pasarla y ser feliz, que es por lo que todos trabajamos. Bueno, muchas gracias y feliz desde el niño. Bueno, muchísimas gracias y vuelvan cuando quieran. Me gusta jugar de paquete. Juego con mi juguete. ¿Cuál te gusta más? El hombre de arroyo, para juguetes. ¿Cuál es tu juguete favorito? ¿Cuál te gusta más? Una Peppa. ¿Es una Peppa Pig? ¿Es linda? Bueno, sé que te divertís mucho y compartís con tus amiguitas. Sí. ¿Cuántos añitos tenés? ¿Cuál es tu juego favorito? Frozen. ¿Tenés una muñeca de Frozen? Sí. ¿Sí? ¿La compartís con las amigas? Y en la escuela, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Me gusta jugar con todos los juguetes. ¿A qué te gusta jugar? Al... A partidos. ¿Al fútbol? ¡Qué bueno! ¿Y qué sonrías, Roja? Argentina. ¡Feliz día de los niños! ¡Feliz día de los niños! ¡Feliz día de los niños!